Yo voy a usar 5 plasticuras en mi colegio y mi hermano 4. También voy a hacer manualidades y pintar. Manualidades, arte attack. Y también voy a elegir a la sala que voy a ir. Y también voy a ir a beber king con mi perrino Kino. Y también voy a comer hamburguesas, papas fritas, tomar coca, spray, elegir los cuatitos de los Simpsons. Y también ver películas. ¡Sí! ¡Eh!